Y así, amados hermanos, hoy nos leerá la homilía un vecino de este pueblo que pronto será sacerdote. Todos le conocisteis de niño, poquita cosa era entonces. Y aunque está mal que yo lo diga, que soy su tío, os diré que aquella poquita cosa hoy es todo un hombre, hecho y derecho. Ya no trepa a los árboles, ni roba vuestra fruta como antaño. Hoy ya ha crecido, os robará solo un poco de vuestro tiempo para que por su boca oigáis palabras de bien. Fermín, cuando quieras. Epístola de San Pablo a los Corintios. La caridad. La caridad es paciente, benigna. No es envidiosa, no se hincha, no es descortés ni interesada, no se irrita ni piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, porque todo lo excusa, todo lo espera, todo lo cree, todo lo tolea. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño, cuando llegué a ser hombre dejé como inútiles las cosas de mí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño, cuando llegué a ser hombre dejé como inútiles las cosas de mí. No es así como niño, cuando llegué a ser hombre dejé como niño, cuando llegué a ser hombre dejé como un niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Cuando yo era niño, dejé como tú dices las cosas. ¿Estamos en la iglesia? La caridad no pasa jamás. Las profecías tienen su fin. Las lenguas cesarán. La ciencia se desvanecerá. Al presente, nuestro conocimiento es imperfecto. Y lo mismo la profecía. Cuando llegue el fin, desaparecerá todo eso que es imperfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ya podías tener un poco más de cuidado, caramba. Perdona, chico, pero es que no te había visto. Lo siento. Qué graciosa eres. Mira cómo me has puesto. Pero, ¿qué te habrás creído? Pero si es el sobrino del señor cura. Pobrecito, ¿cómo lo he puesto? Anda, ponte esto mientras te desnudas y te secan la ropa. ¿Desnudarme? Claro, hombre. No pensarás que te la van a secar contigo dentro. No, pero... Y date prisa que te puedes quedar pajarito. No te irás a quedar ahí mientras me desnudo. No me digas que te da vergüenza. Si quiero, yo también me desnudo y nos quedamos los dos en pelotas. ¿Vale? Creo que ya te has divertido bastante. Me voy. Anda. Espera, espera. ¿Puedo quedarme si no te miro? Está bien. Si tú lo quieres... ¿Puedo quedarme si no te muro? No te muro. No te muro. ¿Puedo quedarme si no te muro? No te muro. Si tú lo quieres, ¿no? Sicher. ¿Puedo quedarme si no te muro? Oye, te advierto que las chicas también sabemos apreciar la belleza de un estrictis masculino. ¿Ya? Pues no estás del todo mal. Aunque supongo que echarás de menos tu sotana. La bata, por favor. Hagamos un trato. Yo te dejo mi bata y tú me dejas tu sotana, ¿de acuerdo? ¿Y para qué quieres mi sotana? Eso es cosa mía. ¿Te hace? Bueno, pero sal de aquí. Oye, tú nunca te has desnudado delante de una mujer, ¿verdad? Se nota. Oye, tú nunca te has desnudado delante de una mujer. ¿Te desmadras? ¿Qué? ¡Que si bailas! No, gracias. Vaya, se terminó el disco. A ver si este te anima. ¿Me conté de este baile, caballero? ¿Qué haces? A ver si este te anima. ¿Por eso no querías que te viera desnudo? Muchos hombres están operados de simbosis. Ya está bien, ¿no? ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos mucho en común. Sí, mira. Tú estás en un seminario donde solo hay chicos. Y yo estoy en un colegio donde solo hay chicas. ¿Entiendes? Sí, pero los motivos por los que estudiamos son muy diferentes. Yo no creo que... Álvaro, enséñame a montar. Sujétame. Despacio, que te puedes caer. Además, el primer día suelen salir agujetas. ¿Sí? ¡Que me caigo! ¡Qué rápido he aprendido, eh! Ya veo, ya. Oye, en el seminario cuando estáis todos juntos, ¿qué hacéis? ¿Habláis de chicas? ¿A qué viene eso ahora? No sé, supongo que os pasará como a nosotras en el colegio. Que de tíos ni pun. Y claro, no nos comemos ni una rosca. No te entiendo nada. No, pues es de cajón, curita. ¿Qué ocurre entonces aquello de los chicos con los chicos, las chicas con las chicas y... ¿Te lo traduzco? Pues que una se estrena con la compañera de cuarto por aburrimiento. Y una vez que le has cogido el gusto... Pero eso es pecado. ¿Pecado? Bueno, ¿y qué? ¿No habiendo otra cosa a mano? Bueno, sí, también nos masturbamos. A lo mejor tú nunca... No me gusta que hables así. Piensa que yo... Nuestra vida es distinta. No al dinero, no a los placeres... No a las mujeres. Y como sigas así, te perderás. No me digas. Oye, ¿sabes una cosa? Que me gustaría perderme contigo. Suelta.